Este pueblo, esta tierra y ustedes, la gloriosa militancia peronista, volvieron a reverdecer los laureles de gloria de nuestros abuelos, de nuestros padres. Por eso desde el fondo de mi alma, desde el fondo de mi corazón, gracias por militar todos los días, gracias por recorrer cada barrio, cada cuadra, gracias por romperse el alma, gracias por acostarse y pensar que hice hoy como peronista por mi pueblo. Hay esperanza Argentina, hay futuro, hay 2019, vamos todos juntos detrás de una sola bandera, la bandera celeste y blanca. Vamos unidos que os haremos.